Hola que tal amigos de youtube, vean nomas que bonito paisaje, que bonito clima hay que ir a caminar a la mesa porque las cabombas no se bajan solas y pues hay que, hay que pistear pero también hay que hacer un poquito deporte porque tiene que ver un equilibrio para todo y pues aquí subiendo por la mesa ahí vamos, bonita tarde y pues ahorita les muestro unas tomas más, más bonitas de, del camino de la ciudad de damazula y pues corte y nos vemos adelante bueno ya estamos de regreso amigos, aquí les voy a mostrar por donde voy a subir aquí en damazula le llamamos la guardarraya, es un camino empinado que sube hasta hasta arriba, en vez de cerrar el camino normal, llegaremos por aquí y subimos allá hasta arriba hago un pequeño corte, voy a mostrarles unas pequeñas tomas de la ciudad de damazula desde allá arriba, pues vamos a darle regresamos amigos con esta pequeña toma de lo que es tamazula, una parte de tamazula hay otro mirador más arriba donde puedes ver la otra mitad de la ciudad aquí se ven aquí se cansa ver el ingenio de tamazula los cerros característicos de, característicos de nuestra ciudad y pues aquí está una parte de tamazula, jalisco estamos rodeados de cerros vamos a seguir más, avanzando más se cansa aquí a presa la carretera vamos a ver el chapopote del ingenio el chapopote y nomás donde está el lume ahí está el ingenio, están los camiones y pues hago un pequeño corte para seguir avanzando seguir subiendo y les traeré más tomas de desde arriba chau bueno amigos, después de aproximadamente 25 minutos de camino por la trepada esa de la guayarraya hemos ya, ya hemos llegado a lo que es el cerro de la mesa y pues hoy te les traeré unas tomas desde las alturas de lo que es de la ciudad de tamazula desde la parte excéntrica y desde su salida desde la salida de la ciudad parece que hay gente que arriba que viene a comer aquí arriba ahí hay merenderos para sentarse a comer y pasar un buen rato vamos a seguir avanzando y les traigo más tomas chau como pueden ver ya estamos por el camino aquí hay el primer merendero para llegar a su carne asada disfrutar de una buena tarde familiar con tus amigos como pueden ver allá a lo lejos hay otro si se cansa apreciar y seguimos avanzando para que vean que hay muchos más si ustedes no son de tamazula pueden venir aquí a este lugar cerro de la mesa de tamazula, jalisco a pasar un buen día una buena tarde o a acampar si gustan desde temprano pasar un bonito día aquí en este bonito cerro ahorita está todo seco recién quemadito para que no haya tanto animal y pues este vamos a seguir adelante para que sigan viendo qué más hay donde se pueden sentar para que ustedes tengan una mejor visión si algún día llegan a visitar este bonito cerro ya vamos por el siguiente camino aquí hay más merenderos está uno ahí abajo miren qué bonito sol qué bonito el clima como pueden ver allí al fondo también hay juegos para los niños ahorita hay unas gentes ahí disfrutando de los jueguitos muy poquitos son unos tres pero pues para los niños está bastante bien y bueno seguimos avanzando hacia el mirador para que vean la vista desde acá arriba cabe mencionar amigos que ahorita el camino que está para la mesa está recién arreglado entran todo tipo de carros como pueden ver aquí hay gente ya comiendo y en sus vehículos que la verdad entran bastante fácil y pues como pueden ver pueden mostrar una bonita tarde aquí en este bonito lugar bueno amigos vamos otra vez una vez más caminando al siguiente mirador en el anterior video les mostré lo que fue el panteón de Tamazula no estoy cansada de ver la entrada desde que lado pero ahora vamos hacia el lado de donde se ve el centro todo el centro de Tamazula y pues hago un pequeño corte y pues ahorita les traigo las tomas del centro de Tamazula ya me agarré un acompañante que arriba a este perrito quien sabe no sé si tenga dueño si alguien lo reconoce pues acá está ven toma está bonito parece una cruz de boxer no sé con qué pero aquí está este perrito si alguien lo conoce o tiene dueño pues aquí está este perrito que ha perdido en la mesa ven está bastante feliz muy juguetón y pues me está acompañando en este camino hacia acá rumbo al mirador de Tamazula corte y los veo en el mirador bueno amigos aquí estamos una vez más ya llegando al mirador de donde se ve el centro de Tamazula aquí todavía continuamos con este perro que me encontré aquí arriba que le apodé Pancracio le dije te llamaré Pancracio y pues ya estamos acá llegando el mirador aquí donde Tamazula es conocido pues sí como en esta parte aquí antes decía no era penal digo este Tamazula y pues aquí antes vivía un señor que cuidaba de acá de este rumbo esta era su casita ahorita más adelante les mostraré cómo está por dentro ahorita vamos al mirador que es lo que nos importa ahí anda Pancracio en el mirador también no se vaya a caer ese cabrón vamos llegando y pues desde aquí aquí se ve el centro de Tamazula vamos a darle una pequeña vista a ver vamos a hacer un poquito de zoom como pueden ver ahí se alcanza a apreciar el centro de Tamazula ahí está el centro ahí está la iglesia ahí está el nuevo hotel Uxain que viene siendo este de aquí este blanco para allá al fondo alcanzamos a apreciar las rancherías vamos a hacer un poquito de zoom aquí agarras este puente que se alcanza a ver aquí y hasta allá hasta arriba ahí está Aguápolis ahí se alcanza a apreciar los toboganes y allá hasta el fondo siguen siendo las rancherías de Tamazula invernaderos y muchos invernaderos al fondo de esta bonita ciudad que la verdad ha crecido bastante conforme invernaderos y pues esta es la vista desde el mirador de Tamazula así se alcanza a apreciar allá está la otra colonia y el centro de convenciones a ver si lo alcanzo a enfocar centro de convenciones Tamazula aquí es donde hacemos las fiestas cuando son las ferias de Tamazula allí al fondo se alcanza a apreciar el centro de convenciones ahí es donde van a fincar próximamente las nuevas casas a un lado del centro de convenciones ahí en ese terreno de aquí por ahí está Cantores también y pues vamos a ver la casita ya para despedirnos y bajar a nuestra casa aquí sigue pancasio conmigo vente vacancio vente vamos a ver la casa la casa abandonada que tiene pues ya ya varios añitos que el señor murió el de esta casita recuerdo que de chiquillo venía aquí me prestaba una un rifle para ir a matar pues ir a cazar más que nada no matar matar pues para comer aquí aquí era donde tenía su era como su sala de estar aquí donde ponía su cafecito aquí se sentaba a pasar la tarde y acá era donde había esta esta era su puerta y aquí es donde dormía donde parece que vienen a ser este actos satánicos aquí bien se meten aquí hacen pues así queman como pueden ver aquí restos de quemazones de que se meten aquí a quemar tiran basura y pues este es la casa del señor que vivía aquí anteriormente no recuerdo su nombre pero sí recuerdo cuando es como estaba aquí por dentro hace ya varios años bueno pues amigos nos vemos en el siguiente video si te gustó por favor déjenme un like descríbanse de francasio despídete y pues suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video chau